El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, se reunieron en la Ciudad de México con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para tratar temas relacionados con proyectos de infraestructura en el Estado. Durante el encuentro, García resaltó la importancia de esta reunión y felicitó a Sheinbaum por convertirse en la primera presidenta de México. A través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió la noticia de la visita de García y Rodríguez. Mencionó que se abordaron diversos proyectos sin dar más detalles al respecto. Esta reunión representa la primera visita oficial que el mandatario estatal y su esposa realizan con la virtual presidenta electa. Durante la reunión, se discutieron temas como las carreteras, las nuevas líneas del metro, la aduana colombiana, el newshoring y otros proyectos estatales que impactan de manera positiva en todo México. Por su parte, Samuel García destacó la relevancia de estos temas para el desarrollo de Nuevo León y para el país en general. Asimismo, se anunció que la primera semana de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, estarán visitando Nuevo León. Esta visita es parte de una gira presidencial planeada tras la solicitud del gobernador García para la reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto.